Buenos días y bienvenidos a las noticias de Castilla y León Televisión. Hoy es jueves 10 de enero de 2019. El PP arranca motores en la comunidad con una reunión de Mañueco y sus candidatos. En este año electoral van a por todas. Lo dijo anoche el presidente regional del PP en esta casa. Si quieren que gobierne el Partido Popular, la gran fuerza del centro y de la derecha de Castilla y León, voten al Partido Popular y que nos dejemos de aventuras, de saltos al vacío y de experimentos. PP y Ciudadanos suscriben el pacto en Andalucía con el apoyo de Vox. El PP, a cambio, sustituirá la ley de memoria histórica y apoyará por ley la Tauromán. La ministra Celá presenta a las comunidades la ley educativa que sustituirá a la LOMCE. Las regiones del PP hablan de chapuza cósmica. Un sindicato de la Policía Nacional también denuncia hostigamiento a sus agentes después del tiroteo en Pajarillos, Valladolid. Hemos estado con ellos en el lugar de los hechos. No es lotería, pero sabe más dulce. 10.000 euros que meten en un roscón de Reyes una confitería de La Bañeza. El gordo ha caído en Morales del Vino, en Zamora. Seguimos con frío ahora más por culpa de una ola polar por debajo de los 5 grados en muchos lugares y con nieblas que levantarán antes que ayer. Las máximas no subirán. El candidato del PP a la Junta de Castilla y León se ha reunido con los aspirantes populares a las nueve capitales de provincia. Dice que son los mejores y que no renuncia a nada. Que el PP sale a ganar y espera gobernar en la comunidad, los ayuntamientos y las diputaciones. A ellos les ha pedido cercanía y que pisen la cara. Después de esa primera reunión con los candidatos a las capitales de provincia, Alfonso Fernández Mañueco desgranaba objetivos, compromisos y retos en el plató de informativos de esta casa. El mensaje de Fernández Mañueco es muy directo. Si quieren que gobierne el Partido Popular, la gran fuerza del centro y de la derecha de Castilla y León, voten al Partido Popular y que nos dejemos de aventuras, de saltos al vacío. Ofrece, dice, experiencia, credibilidad y estabilidad y marca a los candidatos el objetivo de salir a ganar y gobernar después del 26 de mayo. Da por cerrada la página de los cambios de última hora en las candidaturas de Segovia y Ávila dictados por Génova. Son mis candidatos. Y ofrece un pacto para que gobierne la lista más votada. A mí me gustaría que eso se pusiera en una ley. Elude contestar a si negociaría con Vox en Castilla y León si de ello dependiese su llegada al Colegio de la Asunción. Pero tiene claro el compromiso del PP con la lucha contra la violencia de género. Yo quiero que mis hijas, desde luego, crezcan en igualdad de oportunidades con sus amigos. Que vivan seguras. Que ningún hombre les ponga la mano encima. Defiende que la situación en Andalucía y en Castilla y León no son comparables y no ahorra críticas a sus rivales más directos. Luis Tudanca es el apoyo de Pedro Sánchez y prefiere pactar con Junqueras. Entre sus compromisos como aspirante a la presidencia de la Junta está el de llevar la radioterapia a todas las capitales de provincia y a Ponferrada. También la defensa de los toros y la caza. PP y Ciudadanos rubricaron ayer su acuerdo de gobierno en Andalucía. Los populares se han asegurado el apoyo de los diputados de Vox después de 24 horas de intensas negociaciones. Esta firma implica que el popular Juan Manuel Moreno Bonilla será el presidente de Andalucía y Juan Marín, de Ciudadanos, su vicepresidente. Comienza el cambio después de casi 40 años de gobierno monocolor, de monopolio en el poder del Partido Socialista Obrero Español. PP y Ciudadanos se reparten las consejerías de la Junta con este pacto, que afecta solo a las dos formaciones, como asegura Juan Marín. Ese acuerdo y ese gobierno será solo y exclusivamente de dos partidos constitucionalistas, como son Ciudadanos y el Partido Popular. Instantes después, el PP se lleva el respaldo de Vox a la investidura. En el documento, los populares no hacen concesiones a las polémicas exigencias de derogar leyes como la violencia de género, la devolución de competencias o la expulsión de inmigrantes. Se acaba el cortijo de la izquierda en Andalucía y comienzan a abrirse las ventanas, a abrirse los cajones. Sí que recoge trabajar por una inmigración ordenada y contra el efecto llamada, una tarjeta sanitaria única, promover una ley de concordia en lugar de memoria histórica y crear una consejería de familia. Lo que hemos acordado es lo que aparece en este acuerdo, exclusivamente lo que aparece en este acuerdo. Este mismo jueves, la presidenta del Parlamento de Andalucía comienza la ronda de contactos para el Pleno de Investidura, que previsiblemente se celebrará el miércoles 16. Segundo día de interrogatorio a Rodrigo Rato en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia. Ayer afirmó que el Banco de España les obligaba a salir a Bolsa porque si no, nacionalizaba la entidad. Rato se enfrentó de nuevo con la fiscal, a la que aseguró que le echó Mariano Rajoy. Para que nos vayamos aclarando, es que en el 2012 el Banco de España no intervino. Bien, pero no se fueron ustedes. No se fueron. A mí me echó el presidente del Gobierno. A mí personalmente. A los otros señores no lo sé porque ya me había ido. Pero a mí me echó el presidente del Gobierno. O sea, fue una implicación absolutamente política. Ya llegaremos a esa parte. Vale, pues ya llegaremos. Vamos para mantener un poco el orden en el interrogatorio. A lo que haya acontecimientos dramáticos todos vamos a llegar. O sea que seguro, señora fiscal. Oriol Puyol irá a la cárcel en los próximos diez días. La audiencia de Barcelona decretó ayer el ingreso en prisión del hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña para que cumpla su condena de dos años y medio de la 7V. Oriol Puyol ha sido declarado culpable de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental en esta trama en la que cobraba comisiones a empresas por la concesión de centros de inspección de vehículos. La ministra de Educación expuso ayer a las comunidades autónomas su reforma de la ley educativa que va a sustituir a la 11. Isabel Celá dice que la mayoría de las comunidades está de acuerdo y llama al consenso. Pero las regiones en las que gobierna el PP, como Castilla y León, creen que es una chapuza que no se ha debatido y que salen ganando los independentistas. Lo decía antes de la reunión con la ministra Es una chapuza cósmica y lo mantenía al finalizar. Todo el procedimiento es un poco chapucero. Las autonomías llegaban a este encuentro de trámite sin conocer el texto actualizado pero con una opinión sobre la reforma educativa. Ese populismo en la medida que bajan los niveles, ese regalo a los partidos nacionalistas y por supuesto es un proyecto de ley en el que no se habla de dinero en absoluto. De su propuesta Celá destaca el refuerzo de la educación infantil, la coeducación y el aprendizaje personalizado. Una satisfacción alta en relación a todo lo que ha sido el proceso de consulta y de tramitación. Las comunidades dicen que apenas han podido opinar y piden la retirada del anteproyecto porque baja el nivel educativo y cambia la 11 por la ley socialista de 2006. Hay quien interpreta que volver a la LOE es un retroceso pero volver a la LOE desde la 11 es un adelanto. Hemos asistido al típico pendulazo, partido que gobierna, partido que impone su visión y así nos va. Es un poco decepcionante todo este proceso. Fuera del orden del día sí ha habido más coincidencia entre todos para rechazar la exigencia de Vox de devolver al Estado las competencias en materia de educación. Los consejeros le han transmitido a la ministra su preocupación por el real decreto que exige dar de alta en la seguridad social a los universitarios y alumnos de FP que hagan prácticas, estén o no remuneradas. Educación dice que hablará con los responsables, aunque la norma ya está aprobada. El Ministerio de Trabajo le ha colado un gol también por toda la escuadra. Como en ese ministerio parece que es la costumbre, se cargan las prácticas de la formación profesional porque la cantidad de dinero que habría que asumir es absurda porque la finalidad de la medida es puramente cosmética que es engordar artificialmente el número de cotizantes de la seguridad social. Sería divertido si no fuera dramático. Educación ha publicado el borrador de la norma que regula la atención sanitaria en los colegios. No habrá una enfermera en cada centro, pero sí en los que lo pidan porque tienen alumnos con enfermedades crónicas que necesitan atención permanente. En el resto serán los profesores quienes suministren la medicación a los alumnos. Los colegios que los soliciten tendrán una enfermera. Dependerá de un centro de salud, pero su labor se desarrollará solo en centros escolares. Para los sindicatos esta medida es insuficiente. La enfermera escolar se incorpore para el próximo curso en los 145 centros que ya tiene tipificados la Junta de Castilla y León como centros de enfermedades crónicas y progresivamente ir haciendo una incorporación progresiva hasta llegar a todos los centros. Dicen que además de atender enfermedades crónicas o emergencias podrían impartir educación para la salud. En cuanto a alimentación, ejercicio, sexualidad, adicciones, es un papel relevante y fundamental. El punto más polémico de la orden regula la administración de medicamentos. No aclara cuáles se podrán dar, pero sí quién. Lo hará personal del centro siempre que lo soliciten los padres y presenten un informe médico como sucede ahora con los diabéticos. ¿Cómo puedes luego decir tú a una persona que no tiene estudios sanitarios que dé una medicación? Es que no es dar una pastilla. Es que es más que dar una pastilla, es controlarlo y luego, claro, una confusión. ¿Quién se hace cargo de una confusión? La nueva atención sanitaria se pondrá en marcha el próximo curso. Más de 60 organizaciones feministas han hecho oír su voz contra las intenciones de Vox. Bajo el título de Ni un paso atrás, se leyó ayer, simultáneamente en todo el país, un manifiesto que acusa a la formación de Santiago Abascal de negacionismo de la violencia de género al cuestionar sus cifras y al tratar de crear un debate artificial sobre las denuncias falsas. Y también participaron consejeras del PP como Milagros Marcos o Alicia García. En la Universidad de Salamanca se advertía a este partido a Vox, que las organizaciones feministas van a defender siempre los derechos de la mujer. Es curioso que utilicen el término hembrismo que no existe en el diccionario de la lengua española y que un partido como el suyo, de extrema derecha, nos vincule con el nazismo que practican ustedes con sus ideas, que no son otras que el exterminio público y la anulación del diferente. Lo que somos es feministas, sí, señores y señoras de voz, únicamente feministas. En Ávila la Guardia Civil ha detenido a dos ciudadanos de nacionalidad francesa mientras circulaban con un vehículo robado por la A6, en sentido a Coruña. Ocurrió en un control preventivo de seguridad ciudadana y tráfico. Al detener el coche, los agentes localizaron en su interior más de un kilo de hachís listo para su distribución. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial. Policías nacionales de Valladolid respaldaron ayer a los agentes locales que denunciaron falta de efectivos e inseguridad en algunos barrios e insistieron en que necesitan más medios para hacer frente a los disturbios e incibismo que se adueñan de algunas zonas. Todo a raíz de los tiroteos que se produjeron a finales de año. Los policías se sienten desprotegidos. Nos intentan amedrentar, intimidar de alguna manera para conseguir su objetivo que es dominar el barrio, que no haya presencia policial en este barrio y ser ellos los dueños. Dan la cara para aclarar lo sucedido el pasado fin de semana cuando hasta tres patrullas se vieron superadas por un tumulto de vecinos. Salen algunos vecinos, ni muchísimo menos que 200. Yo he leído ese acta y lo que allí se refleja no tiene nada que ver con lo que se ha puesto en conocimiento a los medios de comunicación. Alrededor de 50 o 60 vecinos, sí que es verdad que no llegaron a ser 200, pero sí que una gran cantidad y en estos barrios con estas calles, la oscuridad... Se niegan a quitar la importancia tanto a lo sucedido la noche del 30 como a los disparos del 31, que no son nada nuevo. Además de tirar petardos, alguien utiliza arma de fuego y dispara al aire. Esto ha sucedido, lleva sucediendo muchísimos años. Este sindicato pide más refuerzos para garantizar su propia seguridad para poder hacer su trabajo y para proteger al resto del barrio. Aunque las viudas es un barrio, entre comillas, marginal, hay de todo. Hay gente mayor, hay niños, hay ancianos. Aseguran que de no reforzar su presencia en estos barrios imperará otra ley. Y este es el arsenal de armas entregado a la policía por el autor de los disparos en el barrio de Pajarillos, que ya ha sido puesto en libertad después de prestar declaración ante el juez. En ese arsenal no está la pistola con la que disparó al aire y para la que no tiene licencia. Por eso ha quedado en libertad con cargos por tenencia ilícita de armas. Sí tenía en regla y con permiso el resto. Siete armas en total. El hombre de 26 años, único detenido hasta el momento, ha quedado, como les decimos, en libertad con cargos. La audiencia provincial de Burgos ha absuelto a un hombre de los delitos de agresión sexual y contra la integridad moral tras protagonizar un altercado con una prostituta en Miranda de Ebro. La sala considera que durante el juicio no quedó acreditado que mantuvieran relaciones sexuales, tan solo que tras pactar unos servicios surgieron discrepancias y el hombre golpeó a la mujer. Sin embargo, la víctima se negó en un primer momento a interponer denuncia y a ser atendida por los servicios sanitarios, a los que no acudió hasta dos meses más tarde. A pesar de que España cuenta con una de las tasas de criminalidad más bajas de la Unión Europea, el incremento de algunos delitos y sobre todo casos tan alarmantes como el del crimen de Laura Luelmo, reabre en la cuestión de la prisión permanente revisable. Un debate entre detractores y partidarios que ayer se reprodujo en Salamanca. La prisión permanente revisable sigue en el centro de la polémica. Incluida en la reforma del Código Penal, cuenta con el dictamen desfavorable del Consejo General de la Abogacía que insiste en que está demostrado que endurecer las penas no reduce los delitos. Que no tiene la prisión permanente revisable una fuerza disuasoria, no lo tiene. Enfrente a aquellos que insisten en que sí hay una relación directa. Entre ellos, el padre de la niña asesinada, Mariluz Cortés, que asegura que la delincuencia crece por este motivo. En tres meses el nivel de criminalidad en España ha subido un 28%. Creo que tenemos que hacer una tarea bastante importante. El problema, dicen los expertos, es que no se puede legislar en caliente. Y que si uno se deja llevar por ese momento, pues diría cosas que luego posteriormente no admitiría. Mientras, los partidarios subrayan que su afán no es la venganza. Ante la seguridad de nuestros hijos, de la gente más vulnerable, de las personas más vulnerables de este país, debe de imponerse la seguridad. La prisión permanente entró en vigor en el año 2015, aunque en 2017 el Congreso tomó en consideración la petición de su derogación, que aún se tramita. Los cambios legislativos que están sufriendo algunos sectores son los culpables de que el empleo crezca, pero no como hace unos meses. Es la radiografía de 2019. Falta dar confianza a los empresarios y acabar con la incertidumbre política. En 2019 se seguirá creando empleo, aunque no al mismo ritmo que en años anteriores. Se tiende a la desaceleración. La creación de empleo neto rondará los 400.000 puestos de trabajo, frente a los últimos tres o cuatro años que rondaba casi los 500.000. Y todo debido a la incertidumbre política en España y fuera de nuestro país, se está notando, según los expertos, desde hace cuatro meses. Hay sectores que están sufriendo ya determinadas legislaciones, cambios legislativos, que han decidido también parar contrataciones. Una situación que aseguran para el sector del automóvil será transitoria. Les va a costar unos meses adaptarse, pero la realidad es que este país, en estos últimos meses, este sector es de los que está destruyendo empleo neto de manera relevante. Los empresarios necesitan más confianza para invertir en sus compañías. A finales del 2020, si nuestras previsiones se cumplen, estaremos al 2,8% del empleo máximo jamás conseguido por la economía española, que fue el del tercer trimestre de 2007. El papel del turismo y del comercio exterior hasta ahora ha sido clave. La empresa Freigel ha apostado por Zamora y tiene en su planta de Roales del Pan uno de sus siete centros de la península ibérica. De aquí, con 200 trabajadores, sale el 35% de su producción total, 50 toneladas de precocinados. El grupo apuesta por dinamizar la actividad de la provincia. Los pollos proceden de granjas de la zona y eso ha supuesto, además, un incremento de 78 trabajadores en estas explotaciones avícolas. El presidente de las comarcas mineras ha hecho un llamamiento al gobierno de España para que inicie el proceso de reindustrialización en los territorios donde se ha puesto punto final a la actividad minera. Alider Presa quiere que los municipios estén presentes en un proceso que no puede demorarse más. Tiene que apurar los plazos más que nunca, tiene que acelerar el proceso porque ya no podemos, los vecinos y los municipios en general ya no pueden seguir esperando, no necesitamos más palabras, se tienen que pasar a los hechos. En esas estadísticas desaparecerá prácticamente el sector del carbón tras el cierre, el pasado 31 de diciembre, de casi todas las minas. El gobierno central va a permitir la jubilación de los mineros a los 48 años siempre que estuvieran indefinidos a 30 de junio pasado. Percibirán el 72% del sueldo. Son algunas de las cuestiones que quiere incluir en la ley de cambio climático. Llegan los deportes. Después nos iremos a la localidad zamorana de Morales del Vino donde una familia se llevó los 10.000 euros del roscón de La Bañeza. Es ya una tradición navideña más. La sorpresa que cada año mete en uno de sus roscones una pastelería de esta localidad leonesa. El dinero estaba escondido en un roscón de tamaño grande y relleno de nata que adquirió esta zamorana en la centenaria confiteria. También estaremos en Segovia donde se ha presentado la programación de puro teatro. Con lo bien que estábamos, la Baltasara o Me Siento Pulga son solo algunas de las piezas que se van a representar en los escenarios durante el primer cuatrimestre de este 2019. Conocemos ahora las previsiones meteorológicas de otro día muy frío con una ola polar que ya nos empieza a acompañar. Los detalles los tiene Cristina López de Val. Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy nos hemos vuelto a levantar con un ambiente bastante gélido. De hecho, en muchas localidades de nuestra comunidad los termómetros se han mantenido por debajo de los 0 grados e incluso en algunas localidades, especialmente en zonas de la meseta y también en algunas localidades de alta montaña, los termómetros han bajado, nada más ni nada menos, menos hasta los 10 grados bajo cero. Pero de momento vamos a echar un vistazo al mapa de símbolos y vean cómo durante las próximas horas todavía tenemos que hablar de esas brumas matinales, nieblas, que conforme las horas vayan pasando y el sol vaya ganando más protagonismo, se irán retirando, dando lugar a un día mucho más soleado. Donde todavía tendremos muchas nubes, donde se podrían producir precipitaciones y donde también podría caer algo de nieve va a ser en el cuadrante nordeste, especialmente al norte de la provincia de Burgos y también en la montaña Valentina. Allí la cota de nieve al final del día podría situarse en torno a los 200-300 metros. También mucho frío por la tarde, las máximas apenas bajarán de los 3 grados, por ejemplo en Burgos 8 grados, en León 5 grados, en Ávila o en Valladolid, esas máximas también rondarán los 5 grados. Hoy en nuestra agenda del día tenemos una cita en Madrid, donde el alcalde de León se reúne con la ministra de Sanidad. Antonio Silván mantendrá un encuentro con María Luisa Carcedo previo a la visita de la ministra el próximo sábado a León. Ambos cerrarán los detalles para el anuncio que el gobierno hará este fin de semana sobre el futuro de la ciudad del Mayor. También hoy se celebran unas jornadas sobre la negociación colectiva de Castilla y León para 2019. Las organiza el sindicato UGT y está dividida en tres mesas. La clausura correrá a cargo de Gaustino Temprano, el secretario general de la Unión General de Trabajadores en Castilla y León. Los 10.000 euros del roscón de Reyes de la confitería Conrado de la Bañeza han viajado hasta Morales del Vino, en Zamora. Un premio que ha alegrado a una familia a la que este galardón puede cambiarles la suerte. Un gordo que además ha tenido un sabor dulce. El año pasado se quedaron sin él, pero este 6 de enero los Reyes Magos iban a llegar a su casa por sorpresa y de forma muy dulce. Este año sí que nos lo propusimos en serio. Mi hermano insistió en que lo comprásemos y al final fui yo la que hizo el pedido a través de Internet. Era de tamaño grande y de nata, un ingrediente que a este zamorano no le gustaba, pero que no evitó que fuese el primero en cortar, probar y ver el gran regalo que les esperaba. Me doy cuenta que ya empieza, en un lado pone pa, en otro lado pone p, vague, se. Me pongo muy nervioso, ya empiezo a ver que callar un momento y tal, y entonces a partir de ahí, cuando lo abro, veo los 10.000 euros, en un principio todavía no soy consciente del tema, pero justo a darle la vuelta al talón, claro, lleva la firma de ellos, lleva el sello de la casa, entonces es cuando ya ahí me levanto chillando. Un roscón mágico con 10.000 euros que desató la alegría y euforia en esta familia de Morales del Vino que ya tiene destinado un premio. Lo vamos a repartir entre las ocho personas que en ese momento estábamos en la mesa. Pero sin duda la confitería Conrado de la Bañeza ha hecho el mejor regalo a una niña de 7 años que ha superado muchas pruebas a su corta edad. Mi hija lleva apareciendo con cuatro años de leucemia y queremos hacer un viaje a Auro Disney, que se lo habíamos prometido. Un regalo que ha viajado 100 kilómetros para ver la ilusión y sonrisa de esta familia en un rey mago muy sabroso. Ayer en Segovia conocimos la programación de una nueva edición de Puro Teatro. Pero arrancará el viernes 18 de enero con la temática más revolucionaria hasta la fecha con el objetivo de hacer reflexionar sobre la sociedad actual. Locura, con lo bien que estábamos, La Baltasara o Me Siento Pulga son solo algunas de las piezas teatrales que van a formar parte de la programación cultural segoviana del primer cuatrimestre de año. Cuando hacemos esta programación, y la veo, creo que es una programación que está llena de brillantes interpretaciones, de propuestas dramáticas y escénicas muy peculiares dentro del panorama teatral español y que es un lujo. Pues así les dejamos. Recuerden que pueden seguir informados en las 7, en las redes sociales y en la web de Castilla y León Televisión. Adiós.